bienvenidos chicos que lo que que lo que con que lo que que lo que con que lo que tenemos la pampara prendía chicos tenemos la pampara de la pampara jajaja así que vamos a esto chicos tenía días sin hacer el vídeo y hoy estoy muy emocionado porque le traigo la wheel del alquero chicos le traigo la wheel del alquero y nada más y nada menos que para zvz zvz es la wheel la que traigo hoy así que quería compartir esta wheel con ustedes ahora mismo el gremio la tribu no está funcionando así que voy a quitar el link debajo de la descripción para que sepan todos mis sub no hemos juntado hemos fusionado dos gremios ok y tenemos un gremio súper masivo ahora tenemos un gremio súper masivo con zonas negras tenemos una cuantas zonas negras conquistada hacemos de todo como en la tribu pero ahora tenemos más grupos más fama lo que no sé es qué requisito van a pedir ok yo estaré hablando con ellos a ver si me dan una opción como en la tribu que yo tenía la opción de si venían por mí con un millón o tres millones lo aceptaban yo lo mantendré al tanto estoy en un nuevo gremio me cambié hoy así que voy a ver cómo funciona en la semana qué tal es el nuevo gremio perdón con estos dos gremios unido y el resultado se lo comunicaré a ustedes y le diré cuáles son los requisitos para unirse entre otras cosas más así que no olviden suscribirse al canal dar like activar la campanita y comentar bueno ahora vamos a empezar con el vídeo de hoy y es nada menos que la wheel del alquero que es la que tengo aquí es esta wheel es esta aquí ok esta es la wheel del alquero chicos tenemos dos arco el principal que debes usar es el arco de lamentaciones es el arco de lamentaciones pero si no lo tienes puedes usar arco largo también ok es opcional eso lo decides tú en el casco chicos tenemos perdón en la túnica tenemos túnica de clérigo y estas son las habilidades recuerden que esas son las habilidades que tienen que activar y esta que están aquí al lado también son las que tienen que activar para el arco de lamentaciones o para el arco largo túnica de clérigo y estas son las dos habilidades que tienes que tener tenemos capucha de mercenario chicos aquí están las habilidades también sandalias de erudito aquí están opcional tenemos casco del caballero también casco del caballero casco de caballero del caballero casco de caballero y también tenemos capucha real ok y estas son las habilidades tenemos el guiso por aquí chicos tenemos el guiso por aquí la capa que no la tengo que mencionar porque ya saben de dónde viene esa capa y la opción la la pociones o veneno aquí están esas son tus dos opciones para llevar a zvz zbz yo digo zvz a zvz así que chicos si le gustó el vídeo si le gustó mi información por favor dale like compartir comentar activar la campanita y suscribirte al canal para que estés día a día tengo todas la will para zvz todos los días voy a ir tirando una voy a tirar una hoy otra mañana voy a hacer un vídeo diferente y después vuelvo y continuo tirando las otras will así que estén pendientes chicos como le dije lo voy a tener informado de todos los cambios en el nuevo gremio cuando ya tenga toda la información recopilada la compil compartiré con ustedes para ver qué pámpara de la pámpara es que vamos a hacer no para ver si se quieren unir los requisitos y prender la pámpara entre todos así que sin nada más sin nada menos me despido estoy súper cansado llegué de trabajar espero que la hayan pasado bien así que chao chao